¡Hola señores! ¿Cómo están? Voy de vuelta a Grab the Prediction, señores. Continuamos. Bueno, señores, vamos a irte a... Vamos a ir donde el imperialismo americano, donde Wes Dickens nos habíamos quedado ahí, ¿no? Parece que sí. Caballito, ¿dónde estás? Caballito, ya no. Ahí está. Ya se me había olvidado cómo llamar al caballito, no puede ser, man. ¡Wow! Bueno, señores, miren esta mesa. Uy, se parece a la mesa donde yo comienzo. ¡Qué bonita! Miren, una lámpara acá. ¡Oh! ¡Qué hermoso este juego, señores! Es una belleza en realidad. No termino de decir qué hermoso es este juego porque es increíblemente... ¡Un juegazo! Nunca voy a cansar de decirme que es un juegazo. La verdad, vamos a continuar acá. Vamos echando juego de las nalgas. Pero bueno, miren nada más qué belleza se ve al fondo. Qué belleza de Open World. Yo creo que este juego los juegas y los juegas y nunca te aburres. No me canso de decirlo. Es uno de los mejores. A ver. Bueno, tenemos que ir donde Wes Dickens, como si se acordaban la última vez, nos dijo Wes Dickens que se iba para México y teníamos que encontrar la forma de cómo llegar a México. La frontera ya no está abierta como antes. ¿Cómo se llama? En la historia principal se encuentra de que John Marston va hacia México también. Y supuestamente ahorita vamos a ir a México. Vamos a ver qué nos dice Wes Dickens. Vamos a ver qué pedo. Salamos Foley. Sabía que aquí lo iba a encontrar. Juan Zikens. Ah, Mr. Marston. ¿Qué pasa? ¿Tienes un pasaje a México? Para mí, no. Pero para ti, quizás. Todo depende de tu relación con el buen viejo padre Samuel. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Bueno, la frontera está, en realidad, cerrada. Pero la Fuerza enviando un tren ahí. Ahora, si es para ayudar a los mexicanos ahí o para escapar los problemas aquí, no tengo idea. Pero pensé que las cosas eran mejor en México. Bueno, mejor o peor, es probablemente diferente. Entonces, ¿por qué voy a ir y no tú? Bueno, eso es un tema de la edad, querido chico. La Fuerza no tiene muchos alumnos con bastante... de mi nivel de experiencia. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... a scratching post one of them might give you a uniform okay what about you ah bagdad dear boy either that or Fort Mercer or perhaps it's time to meet my maker with drool coming out of my mouth and the last thought of human blood you take care of yourself I always do dear boy Ahorita se lo va a comer un zombie ya vas a ver eso es lo que le va a pasar le va a pasar ya vas a ver no no viejo loco viejo manático si yo sé que es lo que pasa ok tenemos que ir a recoger un uniforme qué pedo vamos a coser aquí una ardilla una una porquito una carnita de porquito ok eso fue todo ok ve al campo de los desertores en scratching post a ver dónde está esa mierda scratching post está acá o no hay no más no está tan lejos esa mierda vamos caballo de la muerte puta aquí no es vamos vamos puta que que difícil es manejar este caballo ahora sí vamos este scratchy boy vamos scratchy boy qué demonios dónde están estos cabrones ya vi el tren pero oh estos están más adelante qué caballito más hermoso el que tengo qué caballito más hermoso el que tengo a ver miren qué hermoso se ve la luna guau es la luna o el sol ya no tengo ni diferencia pero se ve bien nublado ahorita como que va a llover se me hace que va a llover la lluvia se está cayendo el cielo aquí están los soldados desertores what the fuck is going on here toma zombie no 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 voy a gastar what the fuck no tengo armas ese es un glitch o qué no se miraban mis armas y está de dónde salió esta arma bueno te muérete hay se me traba a mí son mis del demonio porque no se mueren en tamaño se me trabó el arma no sé qué pedo puta zombie muerte ahí está en el suelo, en el suelo, en el suelo aquí hay más eh a ver hello mamacita uy se quedó sin cara la mamacita a ver a ver caballeros vénganse para acá este vamos a hacerles un corte de cabello a ver tú qué haces acá fuerte hay fuego de puta mucha madre muerte puta madre puta uy me quedé sin mano me va a matar me va a matar Me va a matar, me va a matar, corre Casi me matan esos cabrones Dile al demonio que lo saluda a John Maston Oh shit, me bajó del caballo el maldito zombie Ahí está Puta madre que... Me cae mal cuando sucede eso, que me bajan los putos zombies del caballo Pero bueno A ver, ¿faltan más? Dice, elimina al resto de los zombies Puta, no puedo cruzarme la puta barrera esta Ahí está, falta uno, ¿no? A ver, ¿dónde están? Bueno, aquí está Ahí está No, no se murió Toma No sea muerto este cabrón, me Toma Ahí está, uy, tenemos armas Reúnete con quién ¿Y a dónde me reúno? A ver, ¿dónde está este cabrón? Mi pregunta es, ¿cómo me subo? A ver No me puedo subir What the fuck ¿Cómo se subieron estos cabrones acá, eh? No me puedo subir Maldita sea ¿Pero cómo se supone que...? What the fuck ¿Por qué te agachas, man? Ok Ah, aquí está Reúnete con... Maldita sea Abigail, Jack Las cosas que haría para ti Ok, ya Este es un glitcho, ¿qué pedo? Me dice que me reúna Pero cómo puta Si aquí no se baja ese cabrón de ahí A ver ¿Crees que podrás bajarte de ahí, cabrón? ¿Ah? ¡Wow! Increíble Puta madre Puta, ¿y ahora qué hago? Oh, eso era lo que tenía que hacer No mames What the... Oh, wow Bueno Lo único que tenía que hacer Era matarlos, señores Eso era todo No era la gran cosa No mames Oh, fuck Y ahora tenemos que ir al tren ¿Qué pedo? No me funciona el control, señores No me funciona el control No corre esta mierda Oh, ahí está ¡Uy, una pantera! ¡Una pantera! ¡No! 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 ¿Por qué no corre más recio? ¿Por qué no corre más recio, belleza? No corre más recio, ¿eh? Le estoy presionando y no pasa nada Pero bueno, señores El tren se va, el tren se va, el tren se va El tren se va Oh Shit, ayuden a esos cabrones, por favor Échale una mano O échale una hacha en la cabeza Mr. Bigotudo Bueno, vamos a echarle una mano a esos cabrones Oh, fuck Me volvieron a bajar No, no se van ahí sin mí Puta madre, no se van ahí sin mí No Oh, shit Oh, motherfucker Siempre sale el gordito este Que parece jugador de fútbol americano Se me va, se me va el tren Se me va el tren Se me va el tren Vámonos, vámonos Ahora sí Oh, no Puta, aquí viene uno Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está What the fuck, aquí atrás Puta madre, ¿cómo le hago para...? Bájate zombie Ahí está Vámonos, vámonos ¿Por qué no se mueve el tren? ¿Por qué no se mueve el puto tren? Vámonos de aquí ya Ah, mata el resto de los zombies Bueno Tienes un zombie atrás, compadre Ahí viene otro Ahí está ¿Dónde? Mi caballo es el único que está ahí No lo vayan a matar Porque No, ya está Ya, vámonos Ya, yo soy Yo lo hice realmente bien, soldado El entrenamiento básico fue muy thorough Eso es bueno Estos degenerados son solo buenos en horno y bebiendo ¡Vamos, volvamos! Vamos, volvamos Soy un soldado del demonio Aunque no soy soldado, no soy un infiltrado Soy un soldado raso infiltrado, señores Ahí está Vamos directo a México A ver Hola, belleza Hola ¿Qué llevo? ¡Uy! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! Entonces, si va a valer madre ¡Oh, Dios mío! ¡Se me cayó uno! ¡Oh, no! ¡Se me cayó el... ¿No era el general ese? ¡Shit! Al parecer ahí vienen Mejor me voy por allá atrás Allá creo que está muy fácil para tirar ¡No! ¡Me caí, señores! ¡No, no, no! ¡No sea! Ahí está ¡Oh, me puedo subir bien fácil! ¡Oh, qué raro! Bueno, mueran esos zombies Yo pensé que no me podía levantar Si me caía No me podía levantar No me podía subir de regreso ¡Pam, pam, 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 pam! Esta arma está buena Pero son dos disparos Nada más No me gusta ¡No me gusta! ¡No me gusta! La escopeta del demonio Parece que tengo otra A ver Nada más es el 2 de 2 ¿Por qué no tenemos el spas aquí, men? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Qué chingo de zombies! ¿Por qué me gasto las municiones? Mejor que se vayan A ver A ver A ver A ver Me quedan cuatro ya ¿Quién quiere más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Malditos! ¿Cuántos son mis malditos Del demonio? ¡Muéranse! Estamos llegando a México Llegando a la frontera Llegando Ya Yo creo que ya llegamos, ¿no? ¿What? ¡Allí, todos de ustedes clowns! ¡Suscríbete y salve el desbloqueo del tren! Que no se había caído el general Yo vi que se cayó, ¿no? Ustedes vieron también Ustedes son testigos Se ve algo sospechoso Esta madre Mierda O sea que los soldados de antes ¡Oh, shit! Los soldados de antes Lo que hacían que cuando estaba un país En problemas Iban y saqueaban ¡Oh, shit! Ese cuento tiene las tripas de fuera No, tenemos todo el día Porque ahí vienen los zombies ¡Oh, shit! ¿Solo yo tengo valor? ¿O qué pedo? Miren, aquí voy de frente ¡Vamos! Borda de zombies Vénganse, cabrones ¡Uy! Ahí está el hijo de las chingadas Viene la vieja de esa ¡Oh, shit! ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado General, 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 general Mi generalísimo Mi generalísimo Aquí tenemos a puta ¡Oh, shit! Ese es el trabuco No, no lo quiero gastar ¡Oh, fuck! ¿Y esta qué? ¿Qué diablos estás corriendo? ¡Ey! ¿Por qué se van? ¿Por qué se corrió este cabrón? Se me corrió el puto soldado ¡No mames! ¡Oh, miren esto! ¡Oh, tenemos el cebo! Pero no tenemos dinamita para tirarles No importa ¡Maldita sea! Se me corrieron todos los soldados Señores Malditos, me dejaron ¡Oh, shit! ¡Qué explotó esa mierda! Me dejaron solo Me dejaron solo Toma, toma Me dejaron solo estos malditos Toma Toma ¡Oh, fuck! Me hicieron un tackle Un running back Toma, toma Toma Ya ¿Ese es el último? Ahí está Falta uno Voy a explotar esa mierda Madre dos soldados Bueno, ¿y este zombie sin cabeza? ¿Qué pedo? Ahí está Me dejaron solo con el tren ¡Oh, qué chingón! Bueno Gracias a Dios Soldados desertores del demonio ¡Oh, grandioso! No tiene ni siquiera rieles ahora ¡Oh, sí tiene! Pero está bloqueado hasta la madre ¡Oh! ¿Ahora qué pasó? ¡Qué aventura la que tengo, señores! Bueno He llegado a México ¡He llegado a México! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señores He llegado a México Ya estoy en México ¡México! ¡Aleluya! ¡Y que viva México, cabrones! Ya estoy en México Bueno, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Este capítulo Nos vemos hasta la próxima Yo fui Stoney Y nos vemos en otro capítulo más En las zombies La pesadilla de los no muertos De Red Dead Redemption Gracias por estar aquí conmigo Nos vemos en la próxima En otro nuevo capítulo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!